Antes de entrar en el tema principal de este capítulo, que es la saga Miguel Gutiérrez, Eduardo Estrella y cómo todo esto ha evolucionado, tengo que hablar brevemente del caso Anro y la bendita cartera aquella. ¿Por qué? Bueno, pues porque Anro en su novatez habló o amenazó con demandar por difamación e injuria, pero resulta que poco después de eso sale o se filtra la foto del acta de arresto, lo cual viene a verificar, número uno, que sí estuvo en Santiago y número dos, que sí se produjo un hecho en el cual su nombre estuvo directamente vinculado al robo de una cartera y una cámara fotográfica. Pero en esa misma línea, las primeras declaraciones que él da son negando rotundamente eso. Pero cuando hace el live con Santiago Matías, él dice que sí estuvo en Santiago y que lo que ocurrió fue que su compañero se llevó por accidente una cartera. Entonces, ahí lo que queda básicamente es que en apariencia Santiago Matías lo metió al medio. Digo en apariencia porque no necesariamente tiene que ser así, pero cuando hay dos versiones y en la versión del live usted dice totalmente lo opuesto a lo que le dijo a la prensa, pues entonces hay el asunto. Y vieron una cosa, no es verdad que ese muchachito va a tener los decibeles, la bujía o el nivel para meter al medio a Santiago Matías a los foques. Que si hay algo que ha hecho en esta vida es bregar con gente, bregar un buen dominicano con distintos tipos de perfiles y que uno, por más rupestre que lo vea, le infiere que como dueño de medio, como gente que tiene que lidiar con distintos perfiles, pues ya está seteado, ya está fogueado a nivel de trabajar con eso. Y lo que queda es que él metió al medio a este muchacho, al denominado Anro. Miren señores, ya entrando en materia. Miguel Gutiérrez devolvió 20 Rolex. Tomando en cuenta lo caro que es un reloj Rolex. Uno se pregunta ¿cuál es la necesidad de tener 20? Asume usted que esos relojes costaban de 20 mil dólares hacia adelante cada uno. Devolvió medio millón de dólares en efectivo. Honestamente, como se dice en el campo, poco me los hallo. Pero el tema no va por ahí. El tema va por las implicaciones que tiene esto en términos políticos cuando estamos en campaña. Vamos a ver. ¿Tiene que estar preocupado Eduardo Estrella? Yo voy a responder sin media tinta esa pregunta de manera categórica. Sí, tiene que estar muy preocupado porque no es verdad, señores, que el presidente Luis Abinader va a sacar pecho a coger un tiro por Eduardo Estrella estando en medio o en juego su reelección. Y digo esto porque, en efecto, el presidente salió a coger un tiro por Eduardo Estrella en dos ocasiones. Cuando le tocó reconfirmarlo como presidente del Senado, aún teniendo en contra a toda la camada de su propio partido, que no lo quería y se fumó un tercer año. Ahora, en el cuarto año está Ricardo de los Santos. Pero, Eduardo Estrella quería su cuarto año. Y este dato es interesante porque la vinculación, la conexión, si a este segundo, Eduardo Estrella, hubiese seguido siendo el presidente del Senado. Pero vuelvo al punto. Si yo fuese Eduardo Estrella, estaría preocupado. porque no es lo mismo tener que enfrentar a mis senadores siendo yo el presidente que tener que sacar el cuerpo y defender a Eduardo Estrella cuando lo que está en juego son básicamente dos, tres, cuatro puntos en las elecciones que yo necesito porque quiero pasar en primera vuelta. Ahí la cosa cambia radicalmente, ahí todo es distinto y es a ese escenario que se está enfrentando Eduardo Estrella. Ahora bien, debo revelar que la oposición está en intentos en el Congreso para sentar o más bien parar en un podio a Eduardo Estrella a dar explicaciones de ese tema. Miguel Gutiérrez oficializó que va a hablar ahora. Después que él hable hay un proceso para verificar lo que él diga. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, pues porque en términos objetivos no me hace sentido que él haya hablado y vinculado el nombre de Eduardo Estrella cuando ya se hizo oficial que es ahora que él va a hablar. O sea, la línea de tiempo de ambas cosas no se corresponde con la realidad. Pero para fines prácticos de cara a Eduardo Estrella, aunque Miguel Gutiérrez en verdad hasta ahora no lo haya mencionado, aunque lo vaya a mencionar un poco después y cuando lo mencione el gobierno norteamericano investigue y después que investigue y compruebe va a quedarse eso para sí. Entiéndase que toda la línea de tiempo no perjudica a Eduardo Estrella. Sin embargo, su nombre fue el que salió. Sin embargo, hay intención, repito, hay intención en el Senado de que él se pare en ese podio donde mismo estuvo Roberto Álvarez, donde mismo estuvo recientemente el ministro de la presidencia, Joel Santos, para que también él hable claro. En lo que será un show de mal gusto en el sentido de que gran parte de esos legisladores en efecto sí le han cogido dinero a perfiles del bajo mundo, a perfiles como el de Miguel Gutiérrez sobre Eduardo Estrella, yo no sé. Ciertamente sí se dice que él donó no necesariamente dinero, sino cosas, logística, donó logística a la campaña de Eduardo Estrella. Eso se dice. Ya de dinero, los millones, no sé. Ahora, lo que sí estamos viendo es el aspecto político de que había que tirar al ruedo a uno y decidieron que fuera Eduardo Estrella. Con el agravante de que al gobierno no le conviene salir a defenderlo. Al gobierno que está en reelección no le conviene tirarse ese pleito arriba. Por lo tanto, Eduardo Estrella tiene que saber que él está solo en esta lucha. Implicado o no implicado, ya lo involucraron. Él está solo. Tiene que saberlo, que está solo. Yo voy a decir, en honor a la objetividad, que cuando se dan esos nombres, el modus operandi de Estados Unidos no es decir o revelar de quién se habló. No es decir fulano de la toma en gano. No, ellos tienen información, verifican y luego ejecutan sin decirle a nadie. Usted se entera por el golpe. En todo caso, si existe realmente una conexión entre Eduardo Estrella y él, el golpe se lo va a avisar a don Eduardo. El golpe se lo va a avisar. Pero no un comentarista en YouTube. No un grupo de comentaristas haciéndose eco o difundiendo el rumor. A mí en particular no me hace sentido, conociendo cómo es este tipo de procedimiento, que ya Miguel Gutiérrez haya tirado para adelante a Eduardo Estrella. Pero, para fines prácticos, el efecto es el mismo. Con el agravante de que, reitero, el presidente no se va a meter en ese pleito. No va a salir a defender a Eduardo Estrella, como sí lo hizo en años pasados, cuando desde su partido pretendían o querían, o incluso le pidieron al presidente que no lo siguiera apoyando para que él fuera más presidente del Senado. El escenario es totalmente distinto y en esta ocasión tenemos algo que sí le importa al presidente. Seguir en el poder cuatro años más. Ahí está la diferencia. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por lo anuncio. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego en la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón. Y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no fallo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Si la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro. Que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otro don. ¿Qué? Del otro don. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. para más información para más información no sea una carga